Cómo no, vamos a escuchar a la doctora Andrea Manjafrez. Ella nos va a hablar del lenguaje del amor. Ay, Lela, el lenguaje del amor. Bueno, muy buenos días. Adelante, doctora, buenos días. Y sí, siempre es importante hablar del amor. Mira que los temas que sacamos para el segmento siempre o están vinculados a alguna noticia o están inspirados en los mensajes que nos dan nuestros televidentes. Y precisamente es común encontrar todos estos aspectos en los cuales las personas a veces no se sienten conformes con la relación de pareja. No se sienten lo suficientemente valorados, amados. Incluso hay personas que caen en un ciclo reiterado. O sea, tienen una pareja donde se sienten así, poco amados, poco valorados. Entonces, vuelven y terminan esta relación, tienen otra y vuelve, les ocurre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, es muy importante que conversemos acerca y reflexionemos acerca de cómo expresamos el amor hacia el otro, ¿listo? Aunque acá nos vamos a centrar mucho en el amor de pareja. Ojo, estos lenguajes del amor, que por cierto me voy a inspirar en el libro, precisamente, los cinco lenguajes del amor de Gary Charman, también es válido para el amor propio, para el amor de familia, ¿cierto? O sea, hay otro tipo de amor además del amor romántico. Lo primero es tener claro que cada uno de nosotros merece ser amado y sentirse amado realmente. No de boca, ay sí, yo te quiero, yo te amo. No, sino sentirme plenamente amado o amada. Y desde luego, nosotros también debemos de tener esa reprosidad, reprosidad con el otro. Y también expresarle ese amor, ¿sí? Las relaciones de pareja son un ámbito, un aspecto muy importante del ser humano, donde nosotros buscamos precisamente sentirnos en equilibrio, sentir estados de bienestar. Ojo, y siempre insisto en algo, para tener una relación de pareja tiene que haber un presupuesto que yo, antes de estar con otro, yo esté bien, yo misma. O sea, que yo tenga equilibrio emocional, equilibrio económico, un estado general de bienestar. Cuando yo estoy bien, sola o solo, estoy en incapacidad de estar bien con otro, ¿listo? Esto es súper claro. No es verdad que el otro va a venir a solucionarme la vida, ni a traerme la paz, la alegría. No, la paz, la alegría, el bienestar debe venir de usted. Usted no necesita una pareja, usted debe de querer, si quiere, ¿cierto? Es una lección, si quiere una pareja. Pero una cosa es necesitar, necesitar esta toda dependencia, lo que hoy en día llamamos relaciones tóxicas. Entonces, cuando estamos hablando de una construcción de una relación sana, partimos de que cada una de esas personas, por separado, tenían estados de bienestar. Se sentían bien consigo mismos, estaban felices con su vida, hay paz en general, ¿listo? Entonces, ahora sí, partiendo de esos presupuestos, hablemos de los cinco lenguajes del amor. El primero es el contacto físico, que yo creo que la mayoría, en el marco de la cultura latina, no nos cuesta tanto. Las caricias, los abrazos, los besos, y desde luego las relaciones sexuales, también hace parte de ese contacto físico. Después, siguen los actos de servicio. ¿Qué hago yo por ti? ¿Qué hago yo para apoyarte, para servirte, para hacerte la vida más amable, para hacerte la vida más bonita? O sea, estás cansada, te hago un masaje, tienes hambre, no pudiste comer bien fuera, pues voy a cocinar algo rico, algo que te guste, te guardo de lo que te gusta, sí te apoyo en el trabajo. O sea, ¿cómo cuido al otro? Básicamente. Ojo con esto, tiempo. El tercer lenguaje del amor, pero no cualquier tiempo, tiempo de calidad. No tiempo pegado a algún aparato, no tiempo únicamente trabajando, tiempo de calidad, ¿sí? A veces por el día a día y este afán de vida en la que vivimos, pluriempleo, extensas jornadas laborales, no podemos pasar tanto tiempo como quisiéramos. Pero sí que sea un tiempo de calidad. Que tengamos momentos, y por ejemplo, en las parejas que ya son casadas, que tienen hijos, claro, hay que tener momentos de familia, ¿sí? Que salimos con los hijos, que hacemos planes todos, pero tiene que haber momentos también de pareja, de la pareja, ¿sí? Que compartan cosas, intereses, que rompan la rutina, o que están en casa simplemente abrazados, viendo una película, sí, todo tipo de momentos. Y cuando no estamos juntos, estar presentes, ¿no? Ese estar pendiente de amor, como amaneciste, ya comiste, el estar en contacto, que sea por un mensaje breve, una llamada breve, entre los espacios de estudio, trabajo y el día a día, el que el otro te sienta presente. El otro lenguaje, el cuarto lenguaje del amor, son las palabras de afirmación. Algo muy importante que hablan las investigaciones en general, es que cuando amamos a alguien, tenemos admiraciones a ese ser humano. El amor siempre tiene implícita admiración. Por tanto, se debe expresar a través de las palabras de afirmación, reconocimiento, elogios, de todo tipo, desde que guapo te ves, que linda te ves, te da mi amor, admiro lo guerrera que eres, lo inteligente que eres, lo creativa, lo innovadora, que bien trabajas, me siento orgulloso de ti, muy bien por tu ascenso, qué bueno tu trabajo, ese tipo de elogios, de todo tipo, físico, pero también del aspecto de su forma de ser, pero también del aspecto elaborado, de los quehaceres diarios, por ejemplo, las personas, las mujeres que se dedican al hogar, mi amor, gracias, tu comida es muy deliciosa, agradezco y reconozco todo lo que haces por nosotros en el día a día, no me imagino cómo sería esta vida sin caos, muchas veces no reconocemos esos grandes aportes de las mujeres que han decidido quedarse apoyando en la casa, trabajando en casa, y hoy en día también hay hombres que toman esa decisión, desde luego sigue siendo mucho más la cantidad de mujeres versus la de hombres, pero todo esto hay que reconocerlo, expresarlo, verbalizarlo, no es una vez, al día del cumpleaños, o el día, frecuentemente, oye qué rico, gracias, te admiro, te ves linda hoy, me sentí orgulloso, orgullosa al verte allí y tal cosa, reafirmación constante, nos sirve mucho para nuestra autoestima también, los regalos, los regalos son importantes, tanto de regalos físicos, que le gustan los aretes, ay yo voy a regalar unos aretes, no necesariamente tiene que ser un regalo costosísimo, pero esos detalles, hay que estar presente, regalos y también detalles, detalles, qué sé yo, una florecita, un día, mira amor, la vi, me acordé de ti, hasta una flor que había en un evento, no importa, la cojo y se la llevo, un detalle, y desde luego también, en la medida que haya posibilidades económicas, pues, regalos, que cubran necesidades, que estén también, no solamente hacia los objetos, sino hacia las experiencias, y aquí se conecta con lo del tiempo en Cariasi, te regalo un spa para que vayamos juntos, un viaje, entonces, esto se conecta, supremamente importante, tener presente, estos cinco lenguajes del amor, normalmente, tenemos más fuertes unos que otros, así que amigos, les dejo de tarea, que cada uno de ustedes piense, qué lenguaje de amor, tiene con su pareja, y en los que identifique, que les falta fortalecerle, fortalecerlo, y a conversarlo también con su pareja, mira mi amor, me gusta mucho, como nos de un pen, pero tú no me haces esas palabras, esas palabras de reconocimiento, me gustaría escucharlas, hablémosle, porque las cosas se pueden arreglar, si lo hablamos, y entender, que lo que para el otro es importante, aunque para mí no lo sea, pues no me cuesta nada, y hacerlo, ah no, que a ella le gustan las flores, y yo no le veo sentido las flores, que a flores son para los muertos, por ejemplo, hay hombres que dicen eso, pero si a ella le gusta, que le cuesta a usted, tener ese detalle, y no que el día de la madre, que el día de la mujer, en cualquier momento, cualquier momento, es el ideal, para cultivar día a día, esa relación, y desde luego, esta misma tarea, se las voy a dejar con ustedes mismos, cuando sean ustedes cariños, cuando tienen ustedes, actos de servicio, con ustedes mismos, cuando se dedican tiempo, ustedes mismos, cuando tienen palabras, de reconocimiento, de afirmación, de bien Andrea, súper, soy inteligente, soy buena, soy luchadora, soy bonita, ese tipo de palabras, y cuando usted se regala cosas, que no solamente hay que pensar en los otros, hay que pensar en usted, si uno no tiene amor propio, no tiene para dar, uno no puede dar, de lo que no tiene, no sé chicos, si tienen alguna pregunta, o recomendación, desde el estudio, comentario, no doctora, yo entiendo, que todo está claro, usted ha hablado muy claro, ahora, el lenguaje del amor, a veces como que uno se equivoca, ahora, es Francia, sí, aquí está Francia, y riéndose, es muy importante, el cultivar el amor, en todos los sentidos, para que una relación, realmente funcione, amor propio, y una relación, con los otros, y finalmente, pues recordarle a las personas, que si, teniendo una conversación, no pueden lograr, la mejora, pues siempre estamos, los profesionales, de la salud mental, los psicólogos, en este caso, clínicos, psicólogos, de familia, de pareja, para poder apoyar, y mejorar, estas relaciones, y así llegar a acuerdos, en las cuales, ustedes se sientan amados, y sepan amar, de una manera sana, a ese, a ese compañero, compañera de vida, que han escogido, que bien, que bien, muchas gracias, a la doctora, Andrea Manjarres, siempre, con un tema, educativo, que sirve, para uno, ir organizando, su vida, aunque a veces, uno no lo lleva, al pie de la letra, pero ciertamente, ella tiene razón, en todo lo que plantea, con relación, a este lenguaje, del amor, gracias Andrea, un placer, como siempre, tenerte acá, en De Mañana, cada jueves,